Hola a todos, soy professora Claudia y en este video te voy a mostrar el tema del pasado perfecto o past perfect. En este video te voy a mostrar que es el pasado perfecto, en que situaciones lo podemos utilizar, con algunos ejemplos y una actividad al final para que puedas practicar todo lo aprendido. Así que quédate a ver todo este video. Antes de iniciar te quiero recomendar los videos que tengo acerca del present perfect o presente perfecto y el video que tengo de past participle o pasado participio. Estos dos temas nos van a ayudar a que el pasado perfecto sea más sencillo. Vamos a iniciar con una rápida explicación de este verbo have, que lo vamos a utilizar en todos los tiempos perfectos que queramos utilizar. Ahora have lo vamos a utilizar como un verbo auxiliar. Recordemos que como verbo significa tener, pero cuando lo utilicemos como un verbo auxiliar su significado va a cambiar. Ahora su significado como verbo auxiliar en el pasado perfecto será haber o en tiempo pasado había. Y utilizaremos have en tiempo pasado, sería had, pero recordemos que sigue siendo auxiliar. Entonces have, haber y had en tiempo pasado había. Ahora esto hay que memorizarlo muy bien porque lo vamos a usar en todos los tiempos perfectos y mientras tengamos en cuenta su significado como auxiliar el past perfect nos va a parecer súper sencillo. Lo más sencillo del past perfect es que had como auxiliar lo vamos a utilizar con todos los pronoms, no tenemos que cambiarlo. Siempre lo vamos a usar con todos los pronoms o los sujetos de las personitas que estemos hablando. For example, I had, yo había, you had, tú habías, he had, él había. ¿Te fijaste? Lo utilizamos con primera, segunda y tercera persona. Siempre vamos a utilizar had cuando estemos hablando en past perfect. Aquí te muestro cómo queda nuestro auxiliar had con todos los pronoms y con un verbo para que vayas entendiendo mucho mejor su significado. Vamos a ver el primero. I had eaten. Yo había comido. You had eaten. Tú habías comido. He had eaten. Él había comido. She had eaten. Ella había comido. It had eaten. Eso había comido. Recordemos que it lo utilizamos para cosas o animales. Nunca para personas. We had eaten. Nosotros habíamos comido. And the last one, they had eaten. Ellos habían comido. ¿Te fijaste muy bien en el verbo eaten? ¿Te fijaste en qué tiempo está? Está en pasado participio. Siempre que estemos hablando de past perfect o de algún tiempo perfecto, ya sea presente o futuro, nuestro verbo principal siempre tiene que estar en past participio. En pasado participio. Porque recordemos que el pasado participio es la terminación hado, ido de los verbos. Comido, bebido, bailado. Esto es muy importante que lo recuerdes para lo que sigue. Y como puedes ver, had ya no lo usamos como verbo. Ya no dice yo tuve o ellos tuvieron. Ahora es yo había. Ellos habían. Fíjate muy bien en ese significado y tenlo en cuenta siempre para hacer oraciones con past perfect. Había. Ahora, when do we use the past perfect? ¿Cuándo utilizamos el pasado perfecto? ¿En qué situaciones lo vamos a utilizar? Fíjate muy bien en esto. Vamos a utilizar el past perfect para hablar de acciones que sucedieron en el pasado antes de otras acciones en el pasado. Yo sé que está un poquito confuso, pero fíjate muy bien en esto. Vamos a hablar de algo que ocurrió antes de que otra cosa sucediera. Estamos hablando de dos eventos en el pasado, pero que una sucedió antes que la otra. Vamos a ver un ejemplo para que sea más sencillo para ti. For example, I had eaten sushi before my stomach hurt. Yo había comido sushi antes de que mi estómago me doliera. Fíjate muy bien, son dos cositas que sucedieron en el pasado, pero te estoy explicando cuál sucedió primero y cuál sucedió después. Pero el pasado perfecto lo voy a utilizar para explicar la acción que sucedió primero. ¿Te diste cuenta de lo sencillo que es? Es algo que utilizamos muy seguido en español y que a lo mejor en inglés nos podemos complicar un poquito más por la cuestión de los significados, pero solo recuerda que had tiene como significado había. Ahora fíjate muy bien aquí que tengo las dos acciones que ocurrieron. Esto se podría dividir en dos oraciones. I had eaten sushi. Yo había comido sushi before my stomach hurt. Antes de que mi estómago me doliera. Como puedes ver nuestra oración está describiendo dos acciones que sucedieron en el pasado, pero si yo no quiero dar más información, yo puedo dejar la oración hasta sushi y que mi oración simplemente diga I had eaten sushi. Yo había comido sushi. Se entiende que sucedió en el pasado y se entiende que sucedió antes que otra opción. Nada más no te estoy dando más información. Yo solamente quiero que sepas que yo ya había comido sushi antes, en el tiempo pasado. Ahora, how do we form affirmative sentences? ¿Cómo formamos oraciones afirmativas? Primero, necesitamos que nuestro verbo esté en past participle, en pasado participio. Recuerda que el pasado participio es la terminación ado, ido, to, so, cho de los verbos. For example, watch, watch, mirado, it, eaten, comido, say, said, dicho. Ahora, te voy a presentar una fórmula para que tú puedas formar tus propias oraciones afirmativas en Past Perfect. Iniciamos con nuestro pronoun, el sujeto de nuestra oración, la persona, cosa o animal de la que queramos hablar. Ahora, después del pronoun, tenemos que poner nuestro auxiliar. En este caso, nuestro auxiliar es have, pero como estamos hablando de tiempo pasado, tenemos que poner nuestro auxiliar have, había. Pronoun plus have, plus verbo en Past Participle, el verbo en pasado participio, este lo vamos a usar siempre en pasado perfecto u otros tiempos perfectos. Y por último, plus complement, más el complemento. Recuerda que podemos aquí agregar otra oración porque estamos hablando de una oración, estamos hablando de una acción que sucedió antes que otra en el tiempo pasado, pero esa segunda acción de la que vamos a hablar sería parte del complemento. ¿Por qué? Porque nuestra acción principal va a ser la que vaya enseguida de have. Nuestro verbo principal siempre va a ir después de have, nuestro auxiliar. Nuestra fórmula quedaría. Pronoun plus had, plus verbo en Past Participle, plus complement, más el complemento. For example, I had worked at the kindergarten. Yo había trabajado en el kinder. Hasta ahí, yo no te quiero dar más información, por lo tanto es correcta la oración si la dejo hasta kindergarten, hasta el kinder. Number two, they had eaten when I got home. Ellos habían comido cuando yo llegué a casa. Llegué, fíjate muy bien en el verbo, got, cuando llegué a casa. Las dos están en pasado, pero la que a mí me interesa es la primera acción, they had eaten, ellos habían comido. Y nuestro complemento aquí puede ser when I got home, cuando yo llegué a casa. Fíjate muy bien, esto es lo que te explicaba antes. Puede que sea toda una oración completa en tiempo pasado, pero no es una oración en pasado perfecto porque es parte de mi complemento o del predicado de la oración. Ahora vamos a ver que cada uno de estos ejemplos tiene todas las partes de nuestra fórmula. Tenemos el pronoun had, worked como nuestro verbo en Past Participle y todo lo que siga del verbo va a ser nuestro complement, nuestro complemento at the kindergarten. Lo mismo sucede con el ejemplo number two. They es nuestro pronom, tenemos had, nuestro auxiliar, eden, nuestro verbo en pasado participio y todo lo que siga es complement, when I got home, cuando yo llegué a casa. A continuación te presento un ejemplo con cada uno de los pronoms para que veas lo sencillo que es el Past Perfect. Antes de iniciar con los ejemplos vamos a repasar la fórmula. Pronom plus had, plus verbo en Past Participle, el verbo en pasado participio, plus complement, más el complemento. Estos ejemplos que te muestro aquí son muy sencillos porque en el complemento no tenemos otra acción. Fíjate muy bien que yo no te voy a dar más información. Vamos a dejarlos sencillos para que puedas entenderlos. Example number one, I had played video games. Yo había jugado videojuegos. Había. Example number two, you had read a science book. Tú habías leído un libro de ciencias. Example number three, he had eaten lobster. Él había comido langosta. Comido. Acuérdate muy bien de esa terminación. Hado, ido. Number four, she had broken the window. Ella había roto la ventana. Example number five, it had swung at the pond. Eso había nadado en el estanque. Nadado. Fíjate muy bien en el pasado participio de cada verbo. Number six, we had washed the dishes. Nosotros habíamos lavado los trastes. Number seven, they had met at the rest of the restaurant. Ellos se habían reunido en el restaurante. Fíjate muy bien en el significado y cómo en español cambia dependiendo de la personita de la que estemos hablando, pero en inglés no. Es mucho más sencillo en inglés porque nada más es had con todos los pronoms o con todos los sujetos. Ahora que ya sabemos cómo utilizar y cuándo utilizar el past perfect, vamos a complicar este tema un poquito más y te voy a mostrar las contractions. Recordemos que las contractions nos ayudan a sonar un poquito más fluidos al momento de hablar inglés y esto no cambia el significado de lo que yo quiero decir. Simplemente es para hablar más rápido. La contraction que utilizaremos en este caso es pronoun plus had, el pronombre más el auxiliar had. Y aquí te muestro cómo va a quedar para que también puedas escuchar su pronunciación y puedas practicar allá en casita. I had quedaría I'd. You had, you. He had, he'd. She had, she'd. It had, it'd. It'd. We had, we'd. They had, they'd. They'd. Fíjate muy bien en la pronunciación de la D. La D no puede ser muy marcada pero sí tiene que sonar. Es como una D que apenas alcanzamos a pronunciar. Ahora a lo mejor te estarás preguntando, teacher, ¿pero qué no I'd? ¿Es lo mismo que I would? La respuesta es sí. Es la misma contraction pero tiene un significado completamente diferente. ¿Cómo vamos a diferenciar cuando yo esté hablando de I had o I would? La diferencia es el contexto, todo lo que rodea a nuestra oración. Por ejemplo, si después de I'd sigue un verbo en pasado participio, me estoy refiriendo a I had. Estoy hablando en past perfect. Por eso hay que poner mucha atención a todas las palabritas que rodean la oración para nosotros poder descifrar el significado. Porque todo depende del contexto. Vamos a ver un ejemplo para que entiendas lo que te estoy explicando. For example, I had eaten sushi before my stomach hurt. Yo había comido sushi antes de que mi estómago me doliera. Vamos a verlo convertido a su contraction. I'd eaten sushi before my stomach hurt. El significado sigue siendo el mismo, nada más me tardé un poquito menos en decírtelo y soné como un nativo americano. Fíjate muy bien que las palabras alrededor de I'd me están diciendo el significado de I'd que no es I would porque yo me estoy refiriendo a past perfect. Espero no haberte confundido con esto. Es simplemente para que tú puedas sonar mejor al momento de hablar inglés. A continuación te presento una pequeña actividad para que puedas practicar todo lo aprendido aquí. Puedes pausar el vídeo porque más adelante te muestro las respuestas. Ahora vamos a practicar. Vamos a practicar. Instructions. Write the past perfect to the sentences. Escribe el pasado perfecto a las oraciones. Tenemos cinco oraciones en inglés y hay dos líneas. Necesitamos nuestro auxiliar y nuestro verb in past participle. Vamos a necesitar el verbo en pasado participio y es el verbo en forma base que está entre paréntesis. Puedes pausar el vídeo para que puedas responder ahí en casita porque a continuación vamos a ver la respuesta. Vamos a iniciar con las respuestas. Number one. She, auxiliar, verbo auxiliar, had. She had run. ¿Por qué run? Porque run es nuestro verbo en pasado participio. Recordemos que puede ser el mismo o puede ser un verbo completamente diferente a la forma base. Nuestra oración quedaría she had run very fast. Ella había corrido muy rápido. Number two. I had, nuestro verbo auxiliar, sí en tiempo presente o en su forma base, pero en tiempo pasado participio quedaría seen. I had seen this movie. Yo había visto esta película. Number three. Nuestro verbo es forget. Este es un poquito más difícil. My friends had, mis amigos habían, forget, forgotten. Mis amigos habían olvidado el mapa. My friends had forgotten the map. Fíjate muy bien que la siguiente va a ser un poquito más complicada porque inicié con una acción en tiempo pasado. Porque después te platico qué sucedió antes que la primera. Vamos a verla. I missed your call. Yo perdí tu llamada o se me pasó tu llamada because. ¿Por qué? Te voy a dar una explicación. Mark. Necesitamos nuestro verbo auxiliar. Had. Yo perdí tu llamada o se me pasó tu llamada porque Mark había hide, esconder. Tiempo pasado, hidden. Yo perdí tu llamada porque Mark había escondido, complemento, my phone, mi teléfono. Fíjate muy bien que te estoy platicando de dos acciones que sucedieron en el pasado, pero el pasado perfecto lo utilizo para explicarte qué pasó primero y qué pasó después en pasado simple. Mark había escondido mi teléfono. Y en la número cinco sucede más o menos lo mismo. Iniciamos con una oración en tiempo pasado. I was soaked. Yo estaba empapada. I, verbo auxiliar. Had. Yo había. Después tenemos live en su forma base. Tenemos que convertirlo a past participle. Left. I had left my umbrella at home. Yo había dejado mi paraguas en casa. Fíjate muy bien. Tenemos dos acciones, pero la del past perfect me dice qué sucedió primero. Yo había dejado mi sombrilla en casa. Consecuencia. ¿Qué pasó después? I was soaked. Yo estaba empapada. No olvides que debemos usar el pasado participo para hablar del pasado perfecto. Ahora te voy a dejar una pequeña tarea a ti. Déjame en los comentarios una oración en past perfect en donde practiques todo lo aprendido en este video. Ya sea una oración en la que no quieras darme más información o en la que me expliques una acción que sucedió antes que otra en tiempo pasado. Quédate a ver la segunda parte de este tema donde te voy a explicar cómo formar las negative sentences o las oraciones negativas. No olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal para seguir aprendiendo juntos. Espero que este video te haya ayudado y que puedas seguir practicando en casa. See you later.